Civilización, civilización, como nos mola ese CIP2, civilización, civilización. Claro que sí, joder, nos mola mil, nos mola Cantidubi. Y nos vamos disparados y catapultados al capítulo 16, decimosexto, ¿eh? Y, pues si lo recordáis, la cosa, bueno, pues la cosa se había puesto un poco peleaguda, ¿eh? Que si los dineros, que si las secesiones, joder, fíjate aquí, todos con el puño en alto, anda, anda, tú. Anda, anda, fiel reflejo del mundo en el que vivimos, tristemente. Pero bueno, pues eso, la movida era que nuestro coste haya excedido con creces el ingreso. Y si decidimos aumentar las tasas, lo solucionamos, pero a costa de empeorar los descubrimientos, cosa que a mí no me mola nada. Así que, os voy a proponer que hagamos lo siguiente, mira, vamos a ir ciudad por ciudad y vamos a sacar casillas al mar. Espera, este ya está. Así que conseguimos, mira, casillita, casillita, pues aumentar la puntuación de comercio, que al final es lo que nos va a incrementar el ingreso, ¿vale? Y a raíz de eso, pues empeoraremos la producción de todas las ciudades. Pero, bueno, a ver, es cuestión de prioridades, ¿vale? Entonces no podemos andar pensando que todo es jauja y que nos va a ir todo feten, porque no, pues porque vamos a tener momentos como este en el cual... ¡Joder, que espera que hay que... no nos flipemos! Claro, tenemos también otra desventaja muy gorda, que es la corruptela, ¿vale? Que es también fiel reflejo del mundo en el que vivimos, sobre todo en este puto país de mierda. Pero, por el momento, no tenemos... es que no podemos luchar contra ello, ¿vale? Ya llegará un momento en el que nos haremos cargo de todo esto, ya veréis cómo. Pero por el momento, bueno, mira, comercio, 7, vale, 7, 7, mira, pues entonces... Vamos a ir equilibrando un poco las balanzas. 7, 6, no, 7, 7, vale, a ver, no, 6, 6, 6, mierda pa' ti, 7, coño, venga, siguiente. Lo mismo, vamos a dejar esta mina, nos llevaremos estas al mar, a ver... Por cierto, bueno, ahora veréis... ¡Coño, que tonto eres! Es que, va, ¿lo haces a propósito? ¡Hostia, otra vez! ¡Ay, por qué soy así! Porque me has hecho sentir la corrupción virgen... ¡Hostias putas! Comercio 3... Comercio 3... Comercio 3... Comercio 2... ¡Ah, sí! Vamos, más... Aquí, hay puertas... Aquí solo puedo sacar 2, así que... Comercio 6, comercio 8... Vale, no, espera, aquí... Comercio 8... ¡Ah! ¡Tío! ¿Por qué? Soy gilipollas... Y encima me entreno... Y me deleito... Venga, aquí hay una casita... No, hay más, hay más, hay más, hay más... A ver... Aquí, aquí... Venga, ¿eh? No la líes... Ahí, ahí... Comercio 14... Sí... Venga... Vamos a darle algo más... Venga... Eh... Producción 8... Mira, vamos a quitar esta... Comercio 2... Comercio 3... Comercio 3... 3... 3... 3... 3... 3... 3... Puta mierda... Comercio 2... Corrupción 7... Tócate un pie... Ahí no puedo... Hostia, hay un bebé llorando... Un niño llorando... Ahí otro lado de la ventana... Parece que lo están matando, macho... ¿Qué es esto? La matanza... Del bebé... La hostia... Señor, señor, señor... Haga callar a su hijo... Bien... Eh... Comercio 14... Comercio 15... Esta es muy pequeña... Aquí... Comercio 3... A ver... 3... A ver... 3... 3... 4... 4... Vale... Pues entonces aquí... 4... Vale... Comercio 8... Quitamos este... Y venga... Y dale... Y toma... Y vamos... Comercio 6... Comercio 7... Comercio 7... Comercio 9... Comercio 2... Comercio mierda... Para el rey... A ver... Comercio 2... Comercio... 2... Comercio... 2... Mierda... Para todo... Comercio 2... Comercio 3... Bien... Ya está... Comercio 2... Comercio 2... Comercio... 3... Hostia... El niño... Pero que lo matan... Igual lo matan de verdad... La hostia... Tú... Qué berridos... Qué alaridos... Pero bueno... No sé... ¡Una sordina! Joder... No sé si está rayéndose... Pero es que... Pero bueno... Que lo matan... ¡Que lo matan! No llaméis a la policía... Porque no queremos aquí a la policía... Hostia... Hostia... Pero qué alaridos... Qué berridos... Tío... ¿Qué pasa? Que estoy por cerrar la ventana... Tío... ¡Silencio! No me oye... Igual es que no me entiende... Coño... Que aquí no hay puerto... Y es que si no... Claro... Tenemos la hambruna... Esto lo dejamos como está... A ver... Vamos a... Aquí tampoco hay puerto... Vamos a tener que dejarlo como está... Aquí también lo vamos a dejar... No lo vamos a dejar... Porque comercio 14... Sube a comer... Espera... Es que ya está en 14... Ahora que sube a 15... Eso es... ¿Qué ha pasado? ¡Ay! ¡Cojones! Esto así... No... Vamos a poner aquí la mina... Venga... Un poco más... No a miaja... Nada... No... Comercio 2... Ahí no... Hostia... Comercio 2... Comercio 4... Comercio 5... El excedente se ha ido a la mierda... Pero me la suda... Venga... Vale... Vamos a ver... Echamos un vistazo... Ya... Pues ves... Pues ves... Pues ves... Pues lo que os decía... Pues lo que os decía... Pues ni tan mal... Pues ni tan mal... Pues nos hemos pegado un rato... Haciendo aquí el primo... Todos aburridos... Como ostras... Pero bueno... Ahora perdemos 5 por turno... Y fíjate... Es que hasta los descubrimientos han subido... Es que... Lo que hemos hecho ha sido la clave... Ha sido la puta clave, tío... Es que... Bien... ¿Qué hay que hacer? Más ciudades... Básicamente... Más ciudades... Más ciudades significa... Sobre todo más ciudades costeras... Significa... Más puntuación de comercio y de ciencia... Así que... Me quiero llevar a este señor... Señor... El señor... ¿Y cómo me lo llevo? Es que está aquí... Está haciendo un acueducto... ¿Hay alguna carabela en ciernes? Ni de coña, vamos... O del mercado... O del mercado... Pues no sé... Pues no sé... Por cierto... Aquí... Intropation... Comercio 9... Comercio 10... ¡Tututututututiti! ¡Hala! ¿Y qué pasa a Lizarra? Esto le hemos dado caña... Bueno... Comercio 14... Comercio 15... A ver... Igual no se ha mejorado ya algo... Ni de coña... Pues sí... Es que es la puta clave... ¡Joder! ¿Y si es y bus? Comercio 15... Comercio 18... ¡Buah, tío! La vida, ¿eh? ¡La vida! ¡Ay! Nos ha movido... ¡Ja, ja, ja! Por una miajita... Comercio 10... Comercio 13... ¡Ay! Si se mueve ahora... ¿Qué me estás contando? ¡Que se mueve! ¡Y pur si mueve! ¡Ja, ja, ja! Bien... ¡Je, je, je! ¡Oye! ¡Socorro! ¡Llevaos a este! ¡Llevaoslo! Alguien que venga a recogerlo... Ni pa' Dios... Aquí hay una carabela... De como en Virginia... A ver... ¿Cómo lo hacemos? ¡Joder! No puedo desembarcar... Yo quiero desembarcar y pegar... Entonces... Lo vamos a hacer de esta manera... Hay que dar la puta vuelta... Porque ese puto colón... Me está tocando los ejs... ¡No! ¿Qué le quedan...? Vale... ¡Ah! Que hay otra carabela... Oye, pues... Y lleva un cruzado... Y voy a salir... Y pegar... Salir... Y pegar... ¡Que no! ¡Que ya ha pasado a ver contigo! ¡Que es que me das asco! A pegar... ¿Qué hay? Falange y algo más... ¡Ay! Falange y algo más... Intento pegarlo con la carabela... ¡Sí! Adiós, carabela... Adiós... Hasta luego... ¡Qué tonto soy! ¡Joder! Me he perdido la carabela... ¡Ay, joder! ¡Qué tonto! ¡Ay! Necesito más carabelas... Aquí, aquí... Aquí, aquí... Faltan carabelas... Lo que pasa es que aquí estamos con la producción de mosqueperros... Por aquí... Necesito carabelas... Acueducto... ¡Joder! No hagas un acueducto... Venga, cambia una carabela... ¿Es que es una penalización? Me da igual... Múnich... Colón o no... Hazme una carabela... Y... Catatonia... Tienes que hacer un mosquetero... Sí o sí... Vale... De todas maneras, había por aquí otro colono... Enciernes... Bueno... Leipzig... Vas a hacer una carabela... Eh... Eh... No... Porque no he estudiado costera... Porque me cago en la puta... Así de claro... Pero... ¿Cómo os lo digo? Frankfurt... Estaba haciendo su puertillo... Sí, esto nos va a venir bien... Y... Hamburg... Unas putas murallas... Coño ya, hombre... Miau, miau, miau... Y esta carabela... Ah, es la que iba a dar la pirivuelting... ¿No? ¿Dónde coño estáis? Buah, tío... ¿Estáis más perdidos? Estamos buscando a los chinos, tío... Ah, mira... Pero... Eh... Vamos a... Deja a los chinos... Vuelve... Que te necesitamos... Vuelve... Pero para este lado... Joder, macho... Uff... Es que están... Están en casa... Adiós, tío... Están en casa... Adiós... Mira... Aquí... Vamos a mantener pulsado el ratón... Y vamos a decir... Go! Aquí... ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ya se ha vuelto loco... Es que putamente loco se ha vuelto, ¿eh? Mira, aquí recogemos... Oh, la, la... Ahí está... La recogida... Y... La embarcada... Nos vamos... Y usted... Pues antes de esperar... Pues vamos a ir a llegar, ¿no? Ya que está ahí... Ay, que salen y lo matan... Me la han matado... Me la han matado... Ay, que se cargan a mi cruzado... No se lo cargan... Que se jodan... De un construido puerto... Fantástico... Qué buena... Qué bien nos viene... Qué bien nos viene... Oh, sí... Oh, sí... Qué bien nos viene... Para la puntuación de comercio... Que ya... Sí... Sí... Para compensar el gasto del puerto... Quiero una canabela... Gracias... Se ha restablecido el orden... Se ha restablecido el orden... No se ha restablecido el orden... ¡Mirad! Mirad que me tienes frito, ¿eh? Frito me tienes... ¡Hala! Pues nada... ¡Hambre, tío! Pero es que sois gilipollas, tío... Sois puto gilipollas... Pero que sois gilipollas, tío... ¿Pero no os dais cuenta de lo tontos que podéis llegar a ser? Hacen falta tres Elvis, de verdad... ¡Tres Elvis para una boina! Pero que estamos gilipollas... ¡Ah, tío! ¡Iros a tomar por el culo, hombre! Los putos ciudadanos... ¡Hostia! Nada más que problemas... ¡Qué puto asco, ¿no? Me estáis dando en poco rato... ¡Ay, chico! ¡Venga, por favor! ¡Pfff! ¡Buah! Ya no hay lío marcial que valga aquí en esta puta mierda... ¡Joder! ¡Hala! ¡Tócate los cojones! Ahora ingreso 92... Pues de puta madre... Y luego va... No se pisa... Pues me voy a hacer una ciudad ahí... Pero vamos... Pero ya... Bueno, pero ya... Para cuando llegue... ¡Cago en día! ¿No? Vale, eh... Mira... Hay un jefe bárbaro aquí... Que ya no nos va a dar recompensa... Porque está elefante... Lo voy a meter en chicholina... Ahí... Y estos... Va... Los de chicholina pueden con todos estos bárbaros... Pero sin problemas... Dos mosqueteros y un cruzado... ¡Bah! No hace falta refuerzos aquí... ¡No hacen falta refuerzos! Lo que sí que tengo es un maravilloso colono... Que me tiene que hacer una ciudad por aquí... O sea que... A ver... Sí... ¡Ay! No... No... Este lugar era mejor... Aquí pillamos ballena... Pillamos pececito... Y pillamos ballena... Este es el bueno... Sí... ¡Ay! ¿Se pisa con chicholina? Ni de coña se pisa... No, no, no... No se pisa, ¿no? ¡Pera, pera! ¡Che, che, 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 che! ¡Ay! ¡Ay, hazme la ciudad ya, coñío! Oye, vamos a... ¡Ay, socorro! ¡Recogedme! ¡Que te esperes, coñí! Mira, vamos a desligar ahí... Y ya que vamos... Bueno, ya que vamos, ¿no? Ya llegarás... Vale, eh, aquí hay un colono... Me va a hacer una ciudad por aquí... Así que pas, 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 pas... ¿Dónde va? ¿Dónde va? Cogió la directa... Y si va para el otro lado... ¿Dónde vas? Bueno, es igual, déjalo... ¡Ay! ¡Ay, copón, copón! Me va a llevar yo manualmente... Aquí... Esto es lo que yo quería... Tú tienes que desembarcar... Porque vas a atacar... ¡Rigmund! Venga, atacando... Solo hay una falange... No hay nada más... Ahí, pero no puedo entrar... ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Cago en la hostia! Activamos esto... Porque ya hay una... Un mosquetero preparado... Esperamos ahí... Eh... Fortificamos el mosquetero... Vale, a traer una calavera... Una calavera... De... Una... Una calavera... ¡Guau! De Múnich... Y ahora ya... Eh... Bueno... ¡Hostia, el viaje de Darwin! No había nadie haciendo el viaje de Darwin... Es súper importante... Y diréis, ¿por qué? Pues leed... ¡Vamos que nos vamos! Tras su construcción... Se reciben automáticamente... Dos adelantos de civilización... ¿Recordáis la filosofía? Pues es mejor... Eso sí, cuesta la vida... Cuatrocientos escudos... Eh... Yo no sé... A qué estoy jugando, tío... Al hacer el bubo... Porque... Hay que hacer... ¡Ya! Pero ya... ¡Hostia, buques blindados! ¿Verdad? Buques blindados... ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Rápido! Buques blindados ya... Vale, calavera... Calma... Hay que recoger a este colono... Ah, no... Que iba a hacer... Hemos dicho de hacer aquí, ¿no? Sí, sí, sí... Vale, que lo haga... Es selva puta... Pero bueno, con todo lo que pillamos... Yo estoy contento... Pillamos ballena... Pillamos... Esta ballena... No sé si la pillamos, eh... Le diría... Uno, dos, tres... A la tercera casilla... ¿Qué vamos a pillar? No pillamos la ballena... Ay, no sé... Igual me llevo este colono, eh... No, paso... Que haga una ciudad ahí... Que le den por el culo... Lo que voy a hacer con esta carabela... Es ir a recoger a este colono... ¿Vale? No puedo perder más tiempo... Ahí... La vienen... Pues que vengan... Si se van a morir... Si es que vais a... Más, tío... Tacaña... Construye mercado... Bien... Eh... Tacaña... Mira... Comercio 12... Hemos incrementado un poquito más aquí... Mira... Eh... Me vas a hacer... 3, 6, 7... Vete haciendo las murallas... Que no consumen... Y luego ya veremos... Juni, pero construye banco... Vale... Olala... Incluso... Nada... Producción 5... Igual hacemos aquí el viaje de Darwin... Poco a poco... Poliki, poliki... Y luego... Pues ya pondremos más casillas en los árboles... ¿Eh? Cuando ya solucionemos el tema del dinero... Ya pondremos aquí más casillas... Y nos incrementará la producción mucho... ¿Vale? Así que tranquilidad... El viaje de Darwin... Vamos a hacerlo ahí... Orden... 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 Bueno... Menos mal... Tarifa... Hostia puta... Joder... Ahora casi demasiado... Bueno... Hemos salido del trago... Uff... Hemos salido del trago... Pero bueno... Bien... Hemos salido muy bien del trago... Y fíjate... Eso sí... La producción de nuestras ciudades está en la EZ... ¿Vale? Es algo que eventualmente hay que solucionar... Vale... Bajo... Tú vas hacia la ciudad ahí... Sí, sí... Pero ya... O sea... No sé qué esperas... Mendes... No, Mendes no... Se va a llamar Mendevaldea... 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 Y usted puede atacar... Y lo va a hacer... Y se carga de elefante... Y... Bueno... Pues... Mientras que viene la carabela... Pfff... Vámonos... Hacia aquí... 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 ¡Hola! ¡Hostia! Va sin motor, eh... Ja, ja, ja... Vale... A ver si entramos... Venga... A ver si entramos... Otra falange... ¡Ay! Ya... Ahí se va a destruir la ciudad... ¡Cago en Dios! ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Ah! ¡Uf! ¡Qué mala hostia, eh! Si no te sabía gastronomía... Pfff... Las civilizaciones más ricas... ¡Hostia! Los británicos no nos van a la zaga, eh... Puede ser... La gran civilización... Pues nosotros somos más ricas... Pero dice Tucídiles... Tucídides... Pues pues... ¿Quién va a hacer? Ya atacan los barrios... Bárbaros... Que se jodan... Porque no van a conseguir... Ni comerse los mocardos... ¡Coño! Desorden civil, tío... ¿Por qué? ¡Hostia, macho! ¡Hostia, colega, tío! ¡Por favor! ¡Basta ya! ¡Desorden civil! ¡Por favor! ¡Basta ya! ¡Por favor! La culpa es mía... Por hacer que crezcan tanto... Es que la culpa es mía... Es que parezco tonto... Es que no sé qué me dan... Para desayunar... Que parezco tan tonto... Desorden civil... Ya no... Ya no... Monta... Tanto... Monta... Tanto... Ahí... Venga... Hay que liquidar Rigmon... La pena es que la liquidamos... Liquidamos... ¡Hostia, otra falance! ¡Por favor! ¡Ah, ya está liquidada! Bueno... Que desembarquen... Ya ves tú... Y luego había otro barco bárbaro... No recuerdo... Aquí... Que están haciendo el ridículo... Y había otro por ahí... Yo creo que estaban por ahí también pululando... Bueno, da igual... El resultado va a ser el mismo... Que van a morir... ¡Coño! Vale... Con este barco... ¿Qué vamos a hacer? No me acuerdo... Yo sí que con este vamos a recoger a este... Y con este vamos a recoger a este... Efectivamente... Ahí... Vale... Titi-ti... Titi-ti-ti-ti-ti-ti-ti... Vale... Ehm... Hemos dicho... Espera, que se me está yendo la olla... Sube... Joder... Eso... Y tú... Mira, me sigue haciendo la irrigación ahí... De por lo pronto... Aquí en Rupaulópolis... Ya tenemos dos mosqueperros... Nos vamos a por el puerto... Eso es... Fortificamos... No sé si atacar... Es que se me va a morir... Lo voy a dejar descansar un poco... Que me ataquen ellos... Aquí... ¡Hola, hola, hola! El vuelo sin motor... ¡Ja, ja, ja! Británico desarrolló matemáticas... ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué payasos, tío! ¡Qué palurdos! ¡Anda, mía! Están ahí... ¡Ojo! Que están los chinos ahí, eh... Están luchando contra los bárbaros... Están armados... Bueno, tranquilos... ¡Míralos! ¡Ah, no! Si son los británicos también... ¡Hostia, por favor! Con el desorden civil... Estoy harto... ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco! ¡Joder! Tropezó el orden... ¡Oh, ahora en Hamburgo! Claro... Están creciendo tanto las putas ciudades... Que es que ahora ya hemos perdido el control... Claro, 12 millones de ciudadanos... Pues claro... Pues... Pues... Y aún así, pues fíjate... Que no nos podemos casi ni quejar... ¡Miau, miau, miau! Marra, miau, 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 miau... ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Tú a esperar! ¡Y tú vienes a recoger! ¡A este señor! ¡Lararito, tit, toti! Y... Ha salido otra carabela de Conisberg... Ya con eso nos vamos a dar con un canto en los dientes... No literalmente hablando... Y nos vamos a hacer... Un buque blindado... ¡Joder! La duda ofende... De Daub... ¿Eh? Offense... Y con esa carabela... Pues... Pues puta mierda... Porque ahora ya... ¿Para qué? ¡Joder! Es que soy... Un metepatas... Bueno, vamos a mandarla por aquí... Y algo haremos... No sé, chicos... Que sé... Bien... En... A ver, por aquí... ¿Hay algo? ¿Hay alguien? No... No... Vale... Venga, la recogida... La irrigación... Y... Va a haber aquí un desembarco todo guapo... ¡Joder! En este islote... A ver... Aquí no... Aquí... Pillaría esa ballena... Vamos a ir más al sur... O sea... Cuanto más al sur vaya... Más corrupción... Bueno... Un mosquetero... Perfecto... Vienen más bárbaros... 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 Orden... Orden... Bien... Ya tenemos la industrialización... El efecto de la cruzada del rey Ricardo queda anulado... Bueno... Es una pena porque la ciudad de la que tenemos pues va a bajar mucha producción... Pero... ¿Qué se le va a hacer? Industrialización... Y por fin... Por fin... Por fin... Por fin... Podemos desarrollar el comunismo... Dicen... Recomiendo que me tengamos democracia... Tú eres gilipollas... Ministro... Eres gilipollas... Vamos a por el comunismo... Por favor... Estad expectantes a los siguientes capítulos... Porque va a llegar... Por fin... Por fin... Al glorioso imperio de los días... El comunismo... Por lo pronto... Nos vamos a despedir ya... Espero que os hayáis pasado pipa... ¿Eh? Vamos a guardar la partida... A ver... Se guarda así... ¿Eh? Muy bien... Dale bien... Eso... Ja, ja, ja... Y es el año de 1230... Venga... Nos vemos en el siguiente capítulo... Venga... Hasta luego... ¡Gracias! Venga... 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 Venga...